¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día de los Cárdenas TV Y hoy estamos con Marcela Fernanda Hidalma, la señora Alma Y hay un pequeño problemita aquí Es que la señora Alma tiene una cita secreta Y no nos quiere decir Pero viene toda, miren Está desmaquillada Y no encontró quién la maquillara Y Marcela se apuntó para maquillarla ¿Nos está dispuesta, señora Alma? Sí, claro que sí, yo confío en Marcela ¿Y Marcela está dispuesta a maquillarla? ¡Sí! Bueno, vamos a tratar de confiar en lo que diga, en lo que haga Marcela Pero Fernanda anda un poco triste Porque ella me quiere pintar, pero maquillar Pero yo le digo, no, no lo puedes maquillar Porque yo ya le había dicho Marcela Es que no puede, ni modo que las dos Y luego si sale bonito, más Fernanda va a decir Yo fui Y si sale feo, pues nadie se va a querer echar la culpa, ¿verdad? Ajá Y es por eso que decidimos que Fernanda maquille al señor ¡Sí! ¡No! No, pero ¿por qué a mí, señora Alma? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¡Qué bárbara! Porque eres el que queda No, hombre, qué bárbara Yo digo que despertemos a Daniela Que está dormida y tiene un chorro de plato No, hombre, no, porque si la despiertas va a despertar de aquí No, hombre, luego se despierta Y viene ¡No! ¡No me quites la gorra, mi amor! ¡No, hombre! Ya se descubrió el truco Sí, pues y para toda la gente que decía que el señor Luis no tenía cabello Miren, aquí está la prueba de que sí, Luis ¡Qué bárbara, Fernanda! ¿No va a querer traer bien largo? Es que no me lo corto, señora Alma, por lo mismo Porque es una manda Y me lo tengo que dejar largo O sea, no te lo puedes cortar hasta que se te cumpla No, les voy a decir algo No me lo iba a cortar hasta que Tigres ganara la octava copa ¡Ay! Como ya ganó, ¿verdad? El domingo Entonces ya me lo voy a tener que cortar Ya lo tenía guardado hace mucho, señora Alma Entonces, bueno, pues vamos a pintarla, señora Alma Porque ya son las 7 de la tarde Es maquillar Maquillar Bueno, maquillar, pero son las 7 de la tarde Y ella tiene el compromiso de que a las 8 y media, ¿verdad? Sí, a las 8, entonces ya Ah, te hay que curarla porque si no no voy a llegar Por rápido, Fernanda, Marcela Vamos a ver cómo deja A ver Ay, qué nervios Y por su opción, Alma, ¿dónde va a ir con quién? Eh, voy con unas amigas Ay, no nos invita a dar a Marce Va a ir al parpamento ¿A dónde? Al parpamento ¿Qué es eso? Parpamento Al campamento Al campamento Y voy a ir de campamento y voy a ir todo el fin de semana No, señora Alma, no queremos No queremos, ¿verdad? Sí A ver, ¿qué haces? No, bueno, va a ir a cenar con las amigas Y quedaron aquí a las 8 y media Sí Y van a tomar unas chevitas ahí ¡Caché! Creo que es muy obvio que sí ¿No tomó? No tomo, es pura agua de limón con mineral Claro, no, yo no tomo Eh, pero a veces sí tomas No, hombre, qué bárbara Bueno, toma, toma, gana los tigres Pues sí, yo también tomo chevitos No, 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 no ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa era? ¿Qué culo? No, hombre No, hombre No es cierto, eh, no es cierto No, no ¿A qué sí? Niños, ¿lo van a dar a dónde? No sé qué dijo, pero miento No, niñas, no es cierto Mariana, Samuel decía No ¿A qué sí? Porque una vez tomé jugo y la manzana parecía chevitos Fuimos tipados ¿Tipados? ¡Espancados! Qué bárbaro No, no, qué bárbaro ¿Qué van a quitar a las niñas? Qué bárbaro ¿Es eso que desmayaste que andas diciendo que tomas chevé? Pues sí, sí, no Aparte sabe bien fea Sí, sabe bien fea Sabes Y para que la tomas Nunca lo sabremos Niéguemelo Pues no sé, fíjate Es una pregunta para la dimensión de escuelo Y deja tú que Fernanda Está terca que me quiere pintar a mí Yo digo que sí Primero la base porque se te ve muy cachito Hay que ver la versión femenina de Luisa ¡Ay! ¡Qué bárbaros! María Luisa No me tiras que deje de ser hombre No, no me van a poner aquí a barretra La voy a cambiar ¿Qué estás haciendo? Ay, mira, muy bien, mijita Muy bien, mijita Le chaste mucho Todos esos trucos de maquillaje Marcela los aprende de Ale Ale, ya te van a quitar la chamba Saludos, Ale Saludos a... Ya tienes a la que te va a cubrir en... En los eventos En los eventos Porque tiene agenda llena Toda la semana Contrátela Ale.rdc en Instagram Las deja bien guapas Bueno, pues Hernández está terca de que ya te quiero pintar, papi ¿Qué? Nos tumbas, muchacha Oye, bueno La verdad es que sí La señora Alma se tiene que ir Entonces tenemos que hacerlo un poquito rápido Porque se va la cena Entonces Ingeniero Rodolfo Vamos a... ¿Para qué? ¿Para qué? Oye, Rodolfo, ya me dices cómo estoy quedando porque no estoy viendo espejo No preguntes Solo cósalo Fíjate que vas bien Pero que se ha sorprendido Ok, papá Ahora sigues a base Porque te haces muy cachito Eso tuvo que doler Es que barbarita Nada más no hace mugre, ¿no, eh? Ay, Luis, a ver cómo quedamos, eh Pues yo qué, si una mayorita Te vas tú Y me voy a desmaquillar La única eres tú Que tienes que irte a la cena Lo bueno que Todavía traes tiempo Perfecto, papá Te falta Ajá Papá, te tiene el ojo Sí Sí Por la vía falta, por la vía falta Alma, ¿me abren los ojos? ¿Así? Sí Sí Oye, Marta, ¿sabes poner eso? Sí ¿Y qué protecto? Sí, ni te pica Sí No tengo idea Cómo estoy quedando, eh Pues estás quedando bruta Oye, ¿y cómo vas tú, Luis? Ya acabé, nada más que ahora sigue La brillante Y aquí Ok Ya sonó ¿Qué? Ustedes saben Ustedes solas Están moviando Las ruedas Oye, mi hijita No voy a soluchar mi camisa nueva Que llevo unas negras Ay, papá Papá, ya te las has puesto como mil veces A ver, eso es para que toda la gente sepa Que cuando grabamos hermanitas Me pongo las camisas negras Tengo como unas veinte Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra ¿Por qué negra tengo? No, no cantan mucho youtubers No, no cantamos mucho, mi hijita ¿Por qué dos? A ver, tu piel es de otro color Mi piel es blanca ¿Qué color es? Somos de la misma piel ¿Qué color te piensas, Ofe? El chocolate Marta y yo somos de vainilla Leche Ajo de leche Van a venir de aquí unos amigos a la casa Y a cenar, se va a ir a cenar ¿Y si quién te dio permiso? Pues yo dije, pues invito a los amigos para jugar aquí a la baraja ¿Puedes? Mira, 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 mira Mira, mira, mira La que vean, la señora Alma me tiene bloqueado No voy a juntarme con nadie Dicen no más que conmigo Ay, sí, hombre Todo el mundo que me conoce sabe que no es cierto ¿Qué? Que movera trae Marcela La que habla Color Barbie Ah, la película de que ir a ver la señora Alma de Barbie Sí, pero sale hasta julio Pero dicen que es para adultos Pero primero hay que verla nosotros Mira, no tengo que llevar a las niñas Sí, porque si había como unos cortes que no deberían tenerlos Oye, Alma ¿Qué? Todo se quita, ¿eh? Sí El maquillaje de maquillaje Que fuera tatuado No, pero cuando vaya a ser, ¿qué? Oye, ¿vas a una fiesta neón o qué? No Ay, claro Con tus amigos de la baraja Es que es marquillada Marte, sí ¿Qué haces? Como una Barbie Ay, Fer, siento que me estás dando en el ojo, mi amor Ay, qué bárbara Papá, te manché la nariz, ¿no? No, no No se me hagan la nariz Siento que me traigo mucho ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que pasa cuando pones a una niña de seis años a maquillarte Ay Ay, ya no Oye, ¿te quedó bien? Pero sí tiene que ir a la nariz ¿Te quedó bien, gacho? No Listo Oye, por cierto Suscríbanse al canal De Los Cárdenas TV Y denle un like Y que comenten también Oye, sí comenten Si me hagan los comentarios En el chat Aquí yo no sé cómo vamos Pero ya veo que como que raro el asunto A ver, amiguitos Comenten en el comentario No, comenten En los comentarios Comenten en los comentarios En el 1 de 10, ¿cuánto me quedó mi mamá? No, ¿cuál? ¿Quién quedó mejor? Si fue yo Y a tus papás no tienen chapitas y todo No, 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 no Es que es como Ay, mi papá Te sonrojaste Vamos, Fernándale Porque ya quiero acabar Porque tengo que poner la mesa Poner la mesa y la baraja Ay, yo no sé qué ganas De estar jugando ahí baraja O sea Ay, nomás jugando baraja Así Todo el tiempo Se pasa que te la pasan chidiñando ¡Sí! Ándale, porque ya se va a acabar Te ha hecho más este de aquí Es que pasa un chorro No, hombre Aparte el labial ¿Qué? Labial Qué barba la, mi hijita No, labial no Uno que me vaya, mi hijita Con mi tono de piel Mamá Es igual a la boca No, no, no Está muy muy bien arriba Se va a caer Uno natural, mi hijita Con otro natural ¿Qué? No, color no sé Oye, si son los que se quitan, ¿verdad? Sí Papá, abre la boca, por favor Y todo, todo se quita Pues yo voy a poner uno de los que no se quitan en la semana ¿Cuáles son esos, oye, para comprar? Y hasta hacer lo de la bolsa, ¿verdad? ¿Ya? Sigan al canal de Daniela Que es DaniHK3 Sí, sigan a Dani en Instagram como DaniHK3 Yo soy como Alma, John Back to Body Y Hermanitas Cardenas Yo último en mis cardenas y ya terminamos Oigan, recuerden Que lleva un millón y veinte mil likes Igual es una risa para todos los señores De palitas, de Daniela y de cargas que vengan Bueno, ya traje el espejo ¿Ya? Ya Ya digo la hora de la verdad No me he visto para nada en el espejo Luis, ¿ya lo viste? Pues es que tengo todos los ojos pegados Mira, hazlo mejor Con calcamonía, no sé qué sea Bueno, ya Empezamos con mi mamá Una, dos, tres ¿Sabes qué parezco? Parezco a las muñequitas de las de antes De que somos muñecas preciosas Bueno, y llegó la hora de la verdad Pues me ha dado bien, Marcelo No, ya no me ha dado Oigan, mira aquí, más que mi corazón Mira Y aquí le puso chapitas Y aquí la raya así Y como, ay, ya que la pongo Ay, me pongo bien, maquillate y listo entonces Crescillísimo Pero está haciendo trapa, ¿no, vio? De la competencia Sí, él está poniendo también chapitas Y algo vio y dijo Yo también quiero, papá No, esto yo te es lo que quiero hacer No, no soporto Pero no soporto Dijo, yo también quiero Una, dos, tres No, 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 no Llama a don el ojo Llama Que venga un paramédico No veo No, no, no Voy a abrir los ojos Ah, a ver Ah, me perqué Ah, rollo Oye, ¿sabes qué? Te maquilló como otra ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundas Próximamente Chau Mira, ya tienes aquí Dice su nombre Cardenas Cardenas Oye, qué va Me parezco Fíjate, me parezco mi hermana Te la vayaste ¿Qué va, Eduardo? Buenos días A ver Oigan, pues bueno Yo creo Que el público, señora La tiene que decidir ¿Quién ganó? Si Fernanda O Marcela Que pongan Que pongan en los comentarios Quien, Team Marcela O Team Fernanda Dejen, escriben en los comentarios Team Ana Y Marce Y Team Lucifer Y que lo pongan en el Team Alma Un corazón Oye, ¿qué fue eso? Lucifer Lucifer Oye, tranquilo, viejo Ay, qué nervios Mierda, un abrazo Oigan, este, bueno, ya saben Gracias por verlo ¡Los queremos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!